Amar de más Porque siempre es un error Y aquí estás todo A gustar de lo que sientes Siempre terminas Adiciendo quien nos tienes Porque te hagan el mío En el día de las horas tú eres Gracias por haberme amado a ti Un marco de ti Que no acepta que hoy te pierdes La directa De la cruz y serla de muerte No puedo levantarte De mi alma No sé vivir Por el amor que se me fue en mi corazón Por Dios que estoy pegando Si se me hagan cuenta de mí Que sobrevivo Por el amor que se me fue en mi corazón Por el amor que se me fue en mi corazón Por Dios que estoy pegando Pero no sé seguir Pero no sé si se me fue en mi corazón No sé si me fue en mi corazón Si me fue en mi corazón No sé si me fue en mi corazón ¡Eh! ¡Es abrigo! ¡Por manos y rostras! ¡El cariño que según tú a mí me tienes!